Muy bien, es todo un proceso para ellos, ¿no? Primero creo que vienen, trabajan, luego sacan un permiso. Permiso permanente. ¿No es cierto? Luego creo que tienen que sacar un examen, estudiar y sacar un examen para poder ejercer su profesión. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque ahora les vamos a dar unos consejos, unos tips de alimentos que ayudan a bajar la grasa localizada. ¿No es cierto? Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra nutricionista Silvia Rodríguez. Nos da una recomendación. Dicen que hay algunos consejitos que siempre dan para bajar la grasa localizada, pero al parecer no, no hay secreto milagroso sobre eso. Vamos a ver qué nos dice la especialista. Se ha preguntado qué tipo de alimentos nos van a ayudar a quemar grasas localizadas, ya sea del abdomen, de alguna zona en específico. Seguro que en internet hemos encontrado miles de respuestas. Pero yo les cuento que realmente no existe ningún alimento que nos vaya a hacer quemar grasa del cuerpo. El cuerpo es inteligente y él va a quemar la grasa de donde debería, siempre y cuando tengamos dos puntos claves. Uno, una alimentación adecuada, balanceada, hecha por un nutricionista. Y número dos, la actividad física. Tenemos que hacer actividad física para que esa grasa se mueva del cuerpo. ¿Qué tipo de actividad? No solo ejercicios cardiovasculares o aeróbicos, sino también ejercicios de fuerza, que podemos cargar nuestro propio peso o un peso extra. Esta combinación de la alimentación más el ejercicio va a hacer que nuestro metabolismo se incremente, se ponga un poco más acelerado y así nosotros podamos quemar grasa. Ay, esa mujer, no existen alimentos milagrosos que nos ha bajado o reducir medidas. Ya lo hemos visto, la nutricionista nos ha dicho muy bien. Básicamente es un 70% alimentación, buena alimentación y 30% ejercicio, ¿no? Para acelerar ese metabolismo y podamos reducir medidas o de repente bajar el peso, si es que eso es lo que usted quiere y esa es la recomendación, ¿no? Bueno, sin esfuerzo no hay paraíso, señores, hay que hacer ejercicio, ¿no es cierto? Un poquito de esfuerzo. Por tema de salud también, ¿no? Así es. Bueno, entonces nos vamos, nosotros nos retiramos, pero regresamos mañana a las 8, un punto con Marcando Agenda, pero no sin antes presentar a Paola Moreno, que viene con Junta América. Así es, ella tiene un tema interesante el día de hoy, laberintitis. Nos vemos mañana, cuídense. Por si no lo tienen presente. Vamos a seguir con más información y esto es una nota muy interesante, si usted desea comprar una casa o es hincha del fútbol y quiere tener un palco en un estadio. Ponga atención, pues este parte, la SUNAT rematará bienes, inmuebles y otros artículos en el callado. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones al respecto. Palco suite del Estadio Monumental, terrenos y casas en Lima, Piura e Ica, serán subastados por la SUNAT este martes 24 de julio como parte del séptimo remate del 2018 que hace esta institución. Estos bienes fueron embargados a contribuyentes que no cumplieron con el pago de sus deudas tributarias. Ofrecerlas al mejor postor le permite a SUNAT recuperar parte del dinero que se da por perdido. Además de bienes y muebles, ese día ofertarán vehículos, tarimas, muebles, piezas de mármol, entre otros. Si usted desea participar de este remate, debe acudir al auditorio del Instituto Aduanero Tributario SUNAT, ubicado en la avenida Agustín Gamarra 680, Chucuito, en el Callao. El remate comenzará a las 10 y 30 de la mañana y debe llevar su DNI original y una copia. Para ver los detalles de los bienes que se ofertan, pueden ingresar a rematestributarios.sunat.gov.pe Si no cogió el enlace, puede entrar también a la página web de SUNAT y ahí sale el link para que entre directamente a este remate de la SUNAT. O si no, enmarcando agenda oficial, también puede encontrar los últimos datos que les estamos brindando. Pero muy bien, vamos a seguir con más información. Así es, vamos a contarles que Asinermín ha editado un libro muy interesante en el sistema Braille para que muchos usuarios puedan conocer de qué se trata el servicio eléctrico, puedan hacer un uso seguro de él. Y también incluso hay un libro sobre el GLP que son bastante interesantes. Empezamos. Así es, les vamos a contar que el Ministerio del Ambiente y cinco distritos de Lima van a implementar en el desfile cívico-militar de este domingo, 29 de julio, la campaña ambiental Fiestas Patrias por un Perú Limpio. Las autoridades buscan concientizar a la población sobre el uso adecuado de los residuos. ¿Usted va a asistir al desfile? Bueno, hoy les vamos a orientar qué tiene que hacer para no ensuciar nuestra capital. Así es, segundo tema. Y en paralelo, hoy conversaremos sobre los avances para fortalecer el proyecto de ley de libro. Así es, ¿sabe cuál es el nivel de lectura en nuestro país? Y también, a propósito de la Feria Internacional del Libro, encontramos, hay grandes oportunidades para promover el hábito de la lectura. Así que no se lo pierda. Y también les hacemos la pregunta, ¿va usted viajar por Fiestas Patrias? Bueno, si va en bus, les vamos a dar recomendaciones para comprar los boletos con anticipación. Y también les vamos a brindar algunos detalles que usted debe tomar en cuenta, como el equipaje de mano, los documentos personales que tiene que llevar. Y también otros puntitos para que su viaje de este fin de semana, este feriado largo, pues sea de lo más tranquilo. Todas esas recomendaciones también se las vamos a mandar hoy en Marcando Agenda. Carla. Muy bien, vamos a empezar entonces con información en vivo, porque justamente estábamos hablando que efectivamente se va a celebrar esta fiesta patriótica con el desfile. Como todos los años, el 29 de julio se va a realizar esta gran parada militar y desfile cívico. Y muchas veces se termina...